Nos vinimos hasta el gimnasio de la escuela técnica porque acá hay un despliegue impresionante y bueno, nos vinimos específicamente a un stand que tiene, bueno, algunas particularidades. Primero chicos, muy buenos días, buenos días profe. Bueno, cuéntenos de qué se trata Tic Tac. Bueno, nosotros nos anotamos en un concurso que era solamente de mujeres técnicas. Se basaba en hacer un proyecto innovador y justo nos agarró un momento en el que se estaba incendiando muchas cosas en Argentina y uno del caso principal que agarramos fue cuando se incendió un edificio por la patineta eléctrica. Y nada, lo que hicimos fue hacer una zapatilla que tiene sensores de humo, de monóxido de carbón y de calor. También tiene acerrín este último, hace que en vez de prenderse fuego solamente humede y activando los sensores y avisándole al dueño que tiene que sacarla y evitar el incendio. Bueno, la verdad que es un proyecto más que interesante que además tiene primer premio en categoría, segundo ciclo según lo que dice ahí, ¿verdad? Sí, nosotros nos anotamos a último momento porque nos avisaron también a último momento y entre 3.000 personas quedamos 30 o 35 por ahí y la primera etapa era trabajar con Minecraft. Teníamos que hacer el primer modelo de la zapatilla en esa plataforma y fue súper difícil porque todo es cubitos y para hacer una cosa que nosotros vemos acá chiquitita teníamos que hacer una súper mega... no, era imposible hacerlo. Entonces pedimos ayuda a nuestros compañeros que saben de la aplicación y lo pudimos hacer. Pasamos a la siguiente instancia que quedábamos 5 grupos, que eran las 3 que ganaban y las 2 menciones de honor. Ahí teníamos que hacer el primer prototipo y hacer un video de un minuto y medio explicando cómo funcionaba y qué hacían. Ahí nos dijeron que teníamos que ir a ARSAT, a la sede, donde estaban mucha de la gente importante de Microsoft, de Inet, del Misterio, de YPF y también de ARSAT. Y nada, en la premiación nos dijeron que ganamos. Ganamos para la escuela un panel solar, dos computadoras, entre otras cosas. Y nada, súper orgullosos. Bueno, profe, me imagino que con todo esto y con la exposición que han hecho, más que contentos, ¿verdad? Sí, mucho no puedo agregar, más que bueno, pusimos a la escuela en el mapa. La verdad que yo estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron ellas, que pudimos llevarlo adelante. Tuvimos muchas adversidades. Ahora, cuando lo cuentan, parece que fue todo fácil y todo lindo, pero desde problemas con internet, problemas con las computadoras, o sea, fue todo muy agobiante. A veces las fechas, nos pusieron fechas muy estrictas, muy precisas. Nos sirvió para aprender también a trabajar con eso. Después, bueno, la ceremonia de premiación, que no nos esperábamos porque era sorpresa, no sabíamos si ganábamos o no. Y competimos contra proyectos que eran muy, muy buenos. O sea, muy, muy buenos. Y pudimos hacer la diferencia al final. Pero destaco que a nivel nuestro, o sea, a nivel de la escuela, haberle ganado a todas las escuelas del país, para mí es un logro. Sí, sí, yo donde voy, déjeme pasar que acá entra el campeón. Muy bueno, así me gusta. La verdad que impresionante lo que han logrado. Felicitaciones. Y por esta conciencia que tienen, ¿no? De, bueno, evitar, en este caso, bueno, incendios. Pero, bueno, sabemos que hay conciencia por los diferentes estancos que hay en miles de otras cosas. Así que, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos acá en el gimnasio de la escuela técnica. Bueno, ¿nombre? Gonzalo Chazón. Bueno, Gonzalo, estamos acá con vos porque obviamente sos el mentor de lo que acabamos de ver, que nos encanta. Bueno, contanos un poco del proceso, cómo llegaste a esto, por qué fue la idea de hacer este, que si no leo mal, C-Triclo, ¿se llama? Bueno, la idea comenzó cuando mi tío un día me regaló un motor y me dijo que si lo arreglaba, inventamos algo. Y empezamos a conseguir parte, las ruedas, un cuadro de moto y después empezamos a cortar, armar y hasta que llegamos a esto que hoy en día está andando. Bueno, la verdad que es impresionante. ¿Podemos decir entonces que se puede salir a la calle con eso de alguna forma o se puede presentar en alguna exposición? Sí, sí, por lo menos en la calle anduvo y todo y ando. Gonzalo, escúchame, ¿y lo hiciste vos solito? Sí, acá en la escuela hicimos el eje para las ruedas traseras y después todo lo otro está todo hecho por mí. Gonzalo, felicitaciones. Muchísimas gracias.